hoy en lo más viral tv conoce el nuevo romance de kila en papel asimismo conoce también los motivos por los cuales shakira se dio cuenta de la infidelidad de gerard pique esto y más en lo más vida y tv no te desconectes y hola que tal amigos antes de iniciar con estas notas te invitamos a suscribirte a darle a la campanita de notificaciones a disfrutar nuestro contenido dejarlo en su comentario y a compartir y vamos con la siguiente nota en lo más final tv en medio del mundial de catar miles de personas se preguntan por inés raúl la novia transexual que enamoró en bave sí señor el futbolista francés kilian mbappé se convirtió en una gran figura de la selección de francia en el mundial de catar 2023 sin embargo su popularidad no se da en este momento sólo por su actuación en el evento deportivo sino por su supuesta relación con la modelo transexual inés raúl pues raúl aunque ya era conocida despertó mucho más la atención de miles de personas en el mundo por su presunta relación con kilán sí 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 relación sentimental con el futbolista de quien muchos se preguntan cómo logró de quienes muchos se preguntan cómo logró robarse el corazón de la hermosa modelo y el deportista de 23 años por su parte no ha confirmado públicamente su relación con la modelo de 32 años pese a que fueron vistos compartiendo con ella y la mujer en una entrevista confesó que se encontraba viviendo un romance y manifestó por fin encontré un novio que me acepta como soy respondió inés luego de que fuera vista un día de playa junto a en papel entretanto revelan la curiosa forma en que shakira descubrió la infidelidad de gerard piqué quedó fría la curiosa revelación abrió un debate sobre si shakira fue demasiado astuta o tóxica al pararle bolas a ese detalle que permitió descubrir que otra se metía en su nevera uyuyuy la novela de la separación de shakira y piqué no terminan luego de que medios del entretenimiento hicieran eco este viernes en una entrevista al artista en la que se habría revelado la forma en que ella se dio cuenta de la infidelidad de gerard piqué a mí me llama el confidencial hace una semana y me dice esto va a salir y van a salir tres días y van a salir audios y van a salir no sé mil historias y yo les dije me da igual que salga lo que ella se dio cuenta de que el futbolista le jugaba sucio con clara chía martín iba a la nevera para encontrar la verdad dijo shakira en una entrevista con una periodista estas revelaciones desataron un debate en redes sociales en usuarios dividen opiniones en las que algunos consideran que shakira fue demasiado tóxica para darse cuenta de la infidelidad a través de la comida que desaparecía mientras que otros internautas consideran que la cantante fue demasiado astuta para fijarse en los detalles de la comida para atar resulta y pasa que llegar piqué tomaba alimentos que no le gustaba a shakira y a él para llevárselos a clara chía pareja de enamorados love you si te gusta nuestro contenido te invito a suscribirte dale like hemos llegado a la parte final de un episodio de lo más viral tv te invitamos a suscribirte a darle la campanita de notificaciones dejarnos tu comentario de que piensas al respecto y sobre qué tema te gustaría que tocáramos en este tu canal lo más viral tv hasta un próximo episodio yo soy andrés manrique chau chau